¿Qué es la utilización de melatonina en pacientes hospitalizados por COVID-19? Soy Miguel Ángel Sánchez, soy psiquiatra de la Fundación Jiménez Díaz y quería hablaros de un estudio que hemos publicado sobre la utilización de melatonina en pacientes hospitalizados por COVID-19. Hemos mirado retrospectivamente datos de pacientes hospitalizados en la primera ola en la Fundación Jiménez Díaz y hemos visto con las limitaciones que tiene un estudio retrospectivo, estos datos hay que tomarlos con muchísima cautela, como no, que parece que la melatonina está asociada a una cierta mejoría en la supervivencia de los pacientes. Vuelvo a decir que estos son datos que debemos interpretar de manera cautelosa, hay que hacer más estudios, pero es verdad que tiene cierta lógica que eso sea así, no somos los primeros que han pensado que la melatonina podría ayudar a estos pacientes, de hecho hay varios trabajos publicados en estos meses que sugerían su utilización y nosotros hemos mirado nuestros datos. Todo empezó cuando a principios de la pandemia, desde el servicio de psiquiatría, enviamos una recomendación a todos los médicos del hospital sobre el fomento de biorritmos y la utilización de melatonina en dosis de 2, 4 o 6 miligramos, 6 miligramos para pacientes que tuvieran clínica confusional, que estuvieran algo desorientados, y 2, 4 para pacientes con dificultades para dormir, junto con medidas de fomento de biorritmos, iluminación diurna, procurar distinguir el día y la noche con lo difícil que es eso durante una hospitalización. Y bueno, como decía, hemos ido a los datos, la melatonina se administró a 265 pacientes de los más de 2.500 pacientes que ingresaron en esos meses, lo cual tengo que decir que fue más de los, solo es el 10%, el 10,75 me parece por ciento, pero me parece que es más de lo que yo esperaba, que el 10% de médicos prescribieran, el 10%, se prescribiera la melatonina, el 10% de pacientes en unas circunstancias como las que lamentablemente tuvimos en aquellos meses, pues me parece bastante, y en esos 265 pacientes hemos visto que parece que tienen una mortalidad algo inferior, después de haber controlado para la severidad de la enfermedad al ingreso, para enfermedades previas, para la administración de otros fármacos durante la hospitalización. Como digo, hay que interpretar cautelosamente, quiero subrayar mucho esto los datos, pero tiene lógica, como decía, puesto que parece que todo lo que sea el fomento de la biorritmicidad y la melatonina contribuye a eso, es bueno para la sanación de enfermedades. Yo creo, como otros, que no solamente sirve para el COVID la melatonina, sino que posiblemente la melatonina, junto con el cuidado adecuado de los biorritmos durante una hospitalización, van a ser importantes de cara al tratamiento en general de otras enfermedades.